Música Desde la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago, donde están las oficinas de la Secretaría de Educación, Deporte y Cultura, el Punto Vive Digital, donde funciona el Museo Pablo Jaramillo y la Biblioteca Pública Miriam Correa, les damos la más cordial bienvenida a Sonson Progresa TV. En este espacio televisivo traemos todas las notas que reflejan el progreso de Sonson y de sus habitantes. ¡Acompáñennos! Sonson en el Oriente Antioqueño, el encanto de conocer y evocar. Invita a la Fiesta del Maíz, versión 58, del 18 al 21 de agosto. Desfiles folclóricos, Red de Museos, Reinado Cívico de Colonias, Feria Agroambiental, Artistas en Tarima, Yeltsin, Alex Manga, Fernando Burbano, Buscando un buen amor, El Tropicombo, Ember Vargas, Jason Jiménez, Grupo Bananas, Jesse Uribe, Jorge Grajales, Son Orquesta, Fiesta del Maíz, homenaje a la mujer sonsoneña. Sonson avanza con los diferentes procesos que tienen como propósito llevar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a cada una de las comunidades, tanto de la zona urbana como el área rural del municipio. Muestra de ello el programa de alfabetización en TIC, que se ofrece de forma permanente en el punto Vive Digital Plus, ubicado en la ciudadela educativa y cultural El Lago. El nivel 1 se compone de elementos básicos del computador, aprender introducción a los sistemas y a los sistemas operativos. En el nivel 2 ingresamos un poco más a los programas como son Word, Excel, PowerPoint y en el nivel 3 tenemos ya más capacitación a nivel de Internet y redes sociales. En este momento nos estamos enfrentando a que todo nuestro entorno se realiza a través de tareas en computador, entonces en las instituciones educativas uno de los implementos importantes para el estudiante es el computador. Un trabajador su implemento importante es el computador y porque es la posibilidad de conectarnos entre nosotros, conectarnos al mundo y poder hacer diferentes consultas y estar pues como a la vanguardia de lo que ahora nos está ofreciendo pues el mundo y el mercado en general. La comunidad ha estado muy apegada a los proyectos, los cursos han tenido muy buena vinculación de personal y esperamos seguir pues con la convocatoria y aprovecho el espacio para invitar a las personas de la comunidad para que se inscriban, se animen, los cursos son básicos, no tienen ningún requisito y de verdad que para nosotros es un placer darles un granito de arena para que formen su vida. En esta oportunidad fue certificado un grupo de personas del área urbana del municipio al igual que de la vereda Llanadas Arriba. Muchas veces nosotros no podemos desplazarnos hasta acá diariamente, entonces es muy bueno. Esto es un gran avance en el estudio ya que me va a permitir desarrollarme mejor. Aprendí totalmente todo lo básico, a manejar absolutamente todo lo que los profesores me enseñaron. Excel, PowerPoint, Publisher y Word. No dejen escapar la oportunidad para que vengan a asistir a esas clases y aprender. Que se animen mucho porque en verdad esto sirve mucho y a futuras generaciones nos va a servir mucho más porque dentro de más avance al mundo más vamos a necesitar de estos recursos. Actualmente el punto Vive Digital Plus tiene abiertas las inscripciones para una nueva oferta educativa, la cual va dirigida tanto a nuevos como a antiguos estudiantes. Los nuevos cursos vienen en igual manera a nivel 1, nivel 2, nivel 3 y para los que ya pasaron por el nivel 3, entonces tenemos el programa Quieres Saber de TIC desde el Ministerio de las Telecomunicaciones donde hay programas como básicos, como ofimáticos y herramientas web, herramientas multimedia y avanzados en la parte de Photoshop, producción audiovisual, diseño de software. O sea que la invitación reiterada para que se acerquen a la ciudad de la educativa y al punto Vive Digital, para que empecemos con estos nuevos cursos, necesitamos llenar unos cupos, son limitados, entonces la invitación es para que se acerquen y se inscriban. Con educación y acceso a las nuevas tecnologías, Sonson Progresa. Mi nombre es Aura Cristina López Jiménez, tengo 21 años, soy estudiante de octavo semestre de Cieno Industrial en López B. Actualmente estoy representando a la Colonia de Sonsoneños en Medellín en las tradicionales fiestas de maíz que celebrarán desde el 18 al 21 de agosto en el municipio de Sonson. En esta oportunidad quiero hacerles una invitación a todos los sonsoneños y amigos de Sonson para que vengan y gocemos de estas fiestas que se van a realizar del 18 al 21 de agosto acá en el municipio. Esta es la versión 58, homenaje a la mujer sonsoneña. Los esperamos a todos. La Administración Municipal Sonson Progresa, comprometida con el desarrollo del sector rural del municipio, suscribió un convenio con el Banco Agrario, por medio del cual los productores agropecuarios podrán acceder a créditos y así incrementar su nivel de producción. Para este convenio fueron destinados 1.750 millones de pesos, a los cuales los medianos y pequeños productores pueden acceder de una forma ágil y oportuna. Es básicamente brindarles a las comunidades campesinas la facilidad de acceder a créditos agropecuarios y el municipio pues básicamente le sirve de garante para que le puedan facilitar estos préstamos. ¿Cómo de garante? Pues no tiene que conseguir un fiador, no tiene que hipotecar sus tierras, sus fincas, sus mismos proyectos. El municipio avala obviamente de alguna manera este tipo de acceso a sus créditos. Yo como propietario de este predio no tengo que poner sino solamente mi firma en el contrato que hago, en el crédito que hago ante el banco. Y ya el municipio es el garante, es la garantía para cumplir esa obligación crediticia que tengo ante el banco. Para mí, ¿qué significa esto? Esto es un tema de confianza. Un tema de confianza no solamente del banco agrario en mí como productor, sino del municipio de Sonzón que respalda mi iniciativa que yo tengo de desarrollo hacia la comunidad porque con esto se generan también puestos de trabajo y se genera dinamización para el municipio de Sonzón. Entonces, para mí esto significa confianza en mí como productor. Me parece muy bien porque antes sí uno solicitaba un crédito y necesitaba fiador, ya no había quien lo fiar a uno. Ya con el municipio fiándolo a uno, pues le queda mucho más fácil. Cabe aclarar que con esto también estamos permitiendo que crezca un poco más la frontera o la expansión agrícola en el municipio de Sonzón. Se viene potencializando la economía. Venimos trabajándole arduamente y técnicamente a cada uno de los proyectos que se vienen fortaleciendo. Actualmente la garantía ha logrado generar mayor desembolso para el rubro de aguacate, pero no obstante también se vienen trabajando otros rubros también de suma importancia y proyectos de valor exportable como la gulupa, la uchuva, cultivos transitorios como la papa, el frijol, la arveja, tomate de árbol. En fin, una serie de productos que dinamizan obviamente la economía y lo más importante es que le estamos apuntando a la diversificación agrícola del municipio de Sonzón. A la fecha son alrededor de 65 los productores que han solicitado dicho crédito para el fortalecimiento de sus unidades productivas. La corresponsabilidad es cuál? Pues que deben de ser personas con una buena forma de pago, que tengan una buena cultura de pago, que paguen en los momentos indicados y en las fechas estipuladas por el banco y lo más importante es que cuando se les facilite el crédito para un cultivo en específico, pues lo hagan obviamente para ese tipo de cultivo. El crédito fue fácil y la inversión es básicamente acá en agricultura de toda variedad, en el aguacate, frijol, alberra, cebolla, mucha variedad. Esa plata fue enfocada al tema de infraestructura, al tema de guaduas y semitecho, que es uno de los costos más onerosos en el caso del cultivo de la gulupa. Guaduas, sistema de emparrillado, que es el sistema de alambre que soporta el plástico, el plástico y además el sistema de riego. Entonces ahí se fue totalmente este crédito inicial que se hizo. El alcalde municipal Obed Zuluaga tiene proyectado destinarle nuevos recursos a este proyecto y así continuar con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona rural del municipio. Una de las metas que le puso el señor alcalde al señor gerente del banco es que trate de agotar este crédito lo más rápido posible para que se fortalezca el sector agrícola y pecuario del municipio y que en el momento y hora que este fondo se agote, el municipio tiene toda la disposición y el señor alcalde tiene todo el interés de repotenciarles nuevamente, de poner otros recursos más grandes para que el fondo sea mucho mayor. Agradecimiento con la alcaldía, con el municipio de Sonzón, con el doctor Obed, porque está pensando, como lo decía exactamente, en la necesidad que yo como productor tengo y el voto de confianza que tiene en mí en este caso, entonces una maravilla, un agradecimiento muy especial con ellos por ese apoyo, por ese aval y por esa confianza en estos proyectos que esperamos generen mucho desarrollo para el municipio de Sonzón. Me parece muy bien que el doctor nos está apoyando de esa manera, está cumpliendo con lo dicho en la campaña, entonces eso me parece a mí muy bien, nos está beneficiando en muchas cosas. La Administración Municipal realizó el lanzamiento del nuevo portal web, una página moderna, amigable y con excelentes herramientas de navegación. Esta página web fue reestructurada con base en los lineamientos enmarcados en la estrategia Gobierno en Línea, dando así cumplimiento al decreto 1078 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy, con esta nueva página, con este, diguéramos, este nuevo software, lo que estamos haciendo es facilitándole a todos los ciudadanos, agilizándole los pagos, agilizando solicitudes, agilizando, evitando filas. Desde su celular pueden hacerle el banco, pagar el impuesto, por ejemplo. Desde la casa, costados pueden pagar el impuesto. Desde, desde el trabajo, en fin, de otras ciudades, de cualquier parte del mundo. Los que tienen casa en Medellín, no tienen que venir a esta casa. Desde luego, los que aún viven en Medellín, los que están viviendo en Medellín y tienen sus propiedades aquí, sus fincas. En fin, esto va a evitar las filas. Cada uno puede hacer las gestiones a través de esta página web de la Alcaldía de Sonzón. Este nuevo portal fue rediseñado gracias a un proyecto interadministrativo entre el municipio y Bancolombia. El banco identificó una necesidad latente en todos los municipios y uno de esos fue el municipio de Sonzón, donde queríamos entrar a patrocinar tanto para el municipio como para la comunidad. ¿Patrocinar qué? Que cumplan ante un ente como el gobierno todo lo que tenga que ver con los trámites en línea y gobierno en línea para mejorar el tema del gobierno abierto. Y también para la comunidad. Y en la comunidad, ¿qué le garantizamos de que puedan tener todo el tema de la alcaldía y todos los trámites y procesos en un solo portal y que puedan llegar a hacerlos desde otros sitios y no tener que venir a la alcaldía? Y eso da calidad y da seguridad para la comunidad. Con el nuevo portal se le garantiza, el municipio le garantiza a la comunidad más seguridad, ya que se tienen que registrar, tienen que generar claves y además contamos con un botón de pagos PSE que lo puede llevar a cualquier entidad financiera para que realice sus pagos. Todos los trámites que tenga el municipio con pagos los puede realizar por medio del portal. Además de eso, no solo pagos, sino también aquellos trámites que a veces creemos que no lo podemos hacer otro lado y nos toca venir a hacer filas o venir a esperar que nos atiendan, lo podemos hacer por este sitio. Y el tema de la seguridad, en el cual yo puedo interactuar con la alcaldía, conocer los proyectos y que sea solo yo el que conozca sobre eso y esas solicitudes que hago. Fue fácil, rápido, sin filas. Que lo puede pagar uno desde la casa es un problema. A mí me pareció muy bueno, que se animen a inscribirse. Escribirse en la página de la alcaldía para que lo pagan desde la casa. El portal no solamente lo vamos a tener cuando estemos en nuestras casas, sino lo podemos tener en cualquier momento a través de nuestras tablas, celulares, porque interactúan en todo el momento, hasta los mismos pagos por ahí. Y la idea es ir avanzando en esto y demostrarle a la comunidad que es un tema muy seguro y muy amigable. Visita ya nuestro nuevo portal web www.sonson-medio-antioquia.gov.co y conoce sus nuevos contenidos. Bancolombia y Alcaldía es una entidad principal y desde la casa ahora pagamos el impuesto predial. Y también muy amigable, porque yo creo en eso, lo mejor es que eso es gratis sin cobrar un solo peso. Esto es Tecnología para el Progreso de Sonzón. Cordial saludo, mi nombre es Indiyuliana Corrales Manrique, candidata al reinado de las fiestas del maíz por Sonzón. Venir a Sonzón no es solo disfrutar de su arquitectura, sus paisajes, su cultura, su tradición. Llegar a Sonzón es encontrarse con un sinnúmero de historias y un legado cultural que han dejado nuestros abuelos. Quiero invitarlos de manera muy especial para que nos congreguemos del 18 al 21 de agosto y disfrutemos de las maravillosas fiestas del maíz este año en su versión 58, homenaje a la mujer sonzoneña. Sonzón los recibe con los brazos abiertos. Con la participación de los diferentes actores, el municipio de Sonzón avanza con la implementación de la mesa de concertación para la calidad de la educación. Buscando impactar positivamente los factores que inciden en la calidad de la educación en el departamento, la Secretaría de Educación creó las Mesas de Concertación por la Calidad Educativa, un programa que comenzó a implementarse luego de la aprobación de la Ordenanza 25 de agosto de 2016, que establece la adopción de esta estrategia a nivel departamental. Hoy nos llevamos una herramienta de trabajo muy importante para la Secretaría de Educación departamental, que es una matriz de priorización de aquellos programas que el municipio quiere que empecemos a trabajar y a funcionar desde la calidad educativa en el departamento, conjuntamente con la administración, para lograr el feliz término y un objetivo central que es mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes y tanto niños y niñas en el municipio de Sonzón. Nos van a ayudar con todo este tema de la brújula para orientar a los estudiantes con su proyecto de vida, nos van a apoyar también con todo el tema de los desmovilizados, nos van a apoyar también con todo el tema de la educación rural para que en ese momento en la implementación de las posprimarias podamos tener unas posprimarias fortalecidas en proyectos productivos. Nos van a apoyar también como en todo este desarrollo de las mesas, de mesas de español, inglés, ciencias naturales que nos permiten mejorar la calidad educativa. Entonces esta visita nos traje a nosotros el movimiento de nueve proyectos de educación que venían ya funcionando en el municipio, pero que requeríamos ese apoyo en recursos y en personas que estuvieran acá con nosotros. Y la mesa de concertación por la calidad es donde quedarán definidas las estrategias que se implementarán a nivel educativo frente a las necesidades de cada institución del municipio. Hemos trabajado el tema del bilingüismo, hemos trabajado el tema de la movilización social por la calidad educativa, el tema de excelencia académica con los docentes, el tema muy importante que es la ruralidad. Sabemos que nuestro territorio en su gran porcentaje rural, hemos trabajado el tema de la inclusión, inclusión a personas con condición de discapacidad en nuestro territorio para que los docentes estemos preparados frente al tratado y al saber llevar esto. También el tema de inclusión de género, hoy que está dentro de la ley, dentro de todos los mecanismos educativos en el departamento, el tema de la educación en el posconflicto y uno muy importante, la universidad digital y el bachillerato digital para que llegue a todo el territorio antioqueño. La calidad educativa es uno de los objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación de Antioquia Piensa en Grande, por eso el acompañamiento continuo en los establecimientos educativos llega a cada rincón del departamento con metas claras, proyectos estratégicos y objetivos para trabajar en conjunto. Una destacada participación tuvo el municipio de Sonzón en el intercambio atlético del Oriente, al tener a cuatro de sus participantes en lo más alto del podio, cinco subcampeones y dos terceros puestos. Esta nueva cita con el deporte se dividió en diferentes encuentros, los cuales se llevaron a cabo en los municipios de La Ceja, El Carmen de Viboral y Guarni. Donde hubo una gran participación a nivel de Oriente y de municipios del área metropolitana, fueron aproximadamente 550 deportistas, entonces yo creo que fue un gran logro para el municipio, haber sacado estos diez pelados con trofeitos, fueron cuatro campeones, cinco subcampeones y dos terceros puestos. La experiencia fue muy buena, conocimos buenos participantes, yo en los dos municipios que participé quedé de primero en La Ceja y en El Carmen quedé de tercero, con eso sumé el puesto para quedar de subcampeón, que me motiva a ser mejor, que esta vez quede de subcampeón para una próxima quedar de campeón. En la actualidad son alrededor de 60 los niños y jóvenes que hacen parte de este proceso deportivo, en cada una de sus modalidades. Se lleva un proceso ya largo, estamos iniciando con Nuevo Unión también, estamos motivando en todas las instituciones, incluso pues hubo una niña de la vereda La Ondita de los Medios, que nos quedó campeona en 150 y salto largo, que la niña en este momento no está acá, pero entonces la idea también es como llegar a las escuelas rurales, a los campos y también potenciar todos los grandes jóvenes que hay en todas estas veredas. Ya he estado cinco años participando, varias veces he pasado ya, he quedado subcampeón y campeón varias veces, entonces ya es como algo satisfactorio y más que he subido en varias categorías. Antes practicaba mucho fútbol, pero como que no me iba tan bien, entonces cuando llegué al atletismo y empecé a triunfar en todo, ahí sí me dio más satisfacción y todo, me ha ido mejor. Yo apenas entré hace unos meses y ya la primera oportunidad y gané. Para mí es una cosa sensacional, yo esperaría llegar a unos olímpicos. Llevo dos años, tengo tres trofeos, tres medallas, entreno todos los días, de lunes a viernes y a veces los sábados. Hay que meterle mucha moral, siempre con el corazón, para poder llegar más adelante. Resultados como estos evidencian que el deporte es una de las principales alternativas para el desarrollo integral de los niños y jóvenes del municipio, al alejarlos de aquellos ambientes que ponen en riesgo su integridad física y mental. Es muy importante seguir adelante con este proceso, pues agradecer mucho a la administración municipal, en cabeza del doctor Jorge Zuluaga, de Alfredo López, el gerente de deportes, y de muchas personas que no han colaborado y que han hecho posible la participación de estos niños en todos estos eventos. Y todos estos niños y todos estos jóvenes ahorita también van a representarnos ya en los intercolegiados, en los escolares. Yo pienso que con este potencial que tenemos vamos a alcanzar muy buenos logros este año con la ayuda de Dios. ¡Deporte y recreación para el progreso de Sonzón! El próximo 6 de agosto, el municipio de Sonzón, tierra que le ha dado la bienvenida, como a la clásica de ciclismo Carmen de Iboral, clásica de Río Negro, Ruta Colombia, Gran Fondo, disfrutará del espectáculo de las jóvenes promesas del ciclismo, departamental en damas y varones, con el encuentro de las escuelas de ciclismo. Este encuentro de escuelas de ciclismo acogerá alrededor de 300 deportistas en nueve categorías, las cuales empiezan desde la rama Mi Primera Bici, de la cual hacen parte los niños nacidos entre 2013 y 2015. El doctor O.B. Zuluaga está apoyando este evento y dándole más impulso al deporte sonzoneño. Aquí también, Julián, es como invitar a la comunidad que por favor nos colaboren en no cruzarse las vías sexta y séptima, desde la Capilla del Carmen hasta el estadio, que van a ser los circuitos que se van a hacer. Toda la mañana, por ahí desde las 8 de la mañana, iniciamos con el evento y dura más o menos por ahí hasta las 2 de la tarde. Entonces, pedirle a la comunidad que por favor no se nos atraviesen por las calles para evitar accidentes, los carros que por favor va a estar demarcado todo para que usen vías alternas y que la comunidad salga y disfrute de estos eventos. Las categorías juvenil varones y sub-23 son las llamadas a dar el espectáculo al cierre de la jornada. El doctor O.B. apoya, estamos con todas las disciplinas en un 100% Julián. Y ciclismo es una escuela, pues invitarlos también para que participen en esta escuela. Hay una escuela de ciclismo, la maneja el club de ciclismo. Y es importante porque estamos como en el calorcito del ciclismo con el Tour de Francia, con todas las clases que han habido aquí. Son zones pioneros también con ciclistas que también han sido reconocidos a nivel Antioquia y todo. Y es bueno que son zones proyectados con la Liga Antioqueña de Ciclismo y con todas las ligas porque tenemos muy buenas relaciones con Indeporte de Antioquia, Julián. Las inscripciones están abiertas hasta el sábado 5 de agosto en la Unidad Deportiva y en el Club de Ciclismo Alexander Giraldo. En la boca llave traemos a la boba del pueblo, pero de boba no tiene nada. Se trata de Amparo Londoño Jaramillo o Amparito, un personaje que mantiene viva su alegría, su carisma y su espontaneidad que la caracteriza. La mantiene vigente a pesar de su edad. Y cada año hace su aparición en desfiles de la fiesta del maíz. ¿Qué más, pues, hombre? Comunidad de nuevo en una sesión de La Oca. Allá, bebé, a qué berriondera, qué berraquera que acompaña a uno de los personajes más tradicionales de Sonzón. La boba del pueblo. ¿Quién no conoce a la boba? Ay, qué... ¿Qué más tú es boba? Ay, qué belleza. María, casi me me embarazo. Oiga, qué hermosura, mi amor. Y entonces, ¿y la señora, pues? Ah, la señora la dejamos por allá, la bebé, porque es que a ella casi no le gusta venir al pueblo. No, entonces yo soy la otra boba. Eso es la otra boba. No la otra, sino la otra boba. Muy bien dicho. Muy bien, muy contento por acá para venir a compartir con usted, para preguntarle cosas, para que nos cuente de su vida, de su historia, de todo lo que ha hecho en todos estos años. Para que no hay sino antigüedades mías, empezando por mí. Ah, una reliquia usted ya de museo, Amparito. Gracias, mi amor. Es que una joyita como usted no se consigue. No, ya no, señorita. Ay, María, es un tesoro muy bien guardado. Amparito, háble de ese muchacho. Bueno, entonces este, es Camilo. ¿Pero cómo se llama? Se llama Confite. Lo puso Camilo, que porque yo lo había vuelto como muy suavecito, y que no sé qué, que ya no era como niño, que está muy delicadito, pero está muy macho, muy bello, véalo. Pero entonces, si usted es señorita, ¿de dónde salió ese muchacho? Pues yo, ay, yo no sé, mi amor, sería qué. ¿El ángel de la cuarta? Un desliz, un desliz. Quizás. Un pequeño desliz. Venga, boba, venga. ¿Y usted hace cuánto es la boba del pueblo? Ay, María, hace muchos años, mi amor. Y más boba más buena que yo no hay. Ah, no, mi... Sí, ya, pues definitivamente, pues... Oiga, mi amor, no hace mucho tiempo de boba. Y todo el mundo me dice, boba, ¿y ya quién me quita esa bobada? No, eso ya se parte de usted. Pero eso es muy bonito, porque es que yo digo, más que usted, una persona muy inteligente, ¿por qué a maliciosa que es usted, Ave María? No, yo soy boba para unas cosas, para las otras no. ¿Para lo que le conviene? Para lo que me conviene, mi amor. Ave María. Entonces aquí no me pueden decir palabras, no voy a... Si uno, ya a estas alturas de la vida, si se consigue un muchacho, lo que uno le da, va y se lo embutea a la otra. Y un viejo, y un viejo, con una lora en una pata, yo le echo veterina, pues, pero... Venga, Amparito, pero usted, ¿cómo empezó con lo de boba? O sea, ¿quién le dijo, venga usted, usted haga ese personaje de la boba? O usted cierto día dijo, no, voy a ser ese personaje, y se metió en un evento y lo empezó a conocer todo el mundo. No, yo hace muchos años, había una, una Botero, que se murió en estos días, Ángela Botero, y ella hacía de boba, y a mí, pues, me parecía como muy gracioso. Y una vez, entonces, ya me... con este sombrero, esta antigüedad, y esta pluma es que no es de tigre, ¿usted qué dice, mi amor? Pues que los tigres, ¿cómo van a tener pluma? Y los tigres sin pelos, las plumas son de... Pero yo tengo la pluma del tigre en mi sombrero. Es que... Pues bueno, digamos que sí. Bueno, digamos que sí. Bueno, la pluma del tigre. Que mantengo todo, pues, y todo lo de monja, que eso me lo regaló una monja del asilo, muy... Pues hace mucho tiempo. Entonces, de boba, y yo seguí, y he tenido muchos bobos, unos muy queridos, otros regulares. Entonces, mejor. ¿Y cómo la hay para tener un bobo como yo? No, pues está bueno, pero lástima, ¿qué hacemos con aquella? Eso lo hablamos detrás de que... de esas cámaras, de esas cosas. Detrás de eso hablamos los dos. Ay, María. Oiga, Amparito, ¿y cómo es la cosa que usted tiene es que un tesoro muy bien guardado? ¿Tesoro? Claro. Yo soy rica en vitaminas, mi amor. Pues no, no se hagan ilusiones, pues, porque yo plata no tengo. Pero, pero, ese otro tesoro. No, eso sí, eso no. Eso es que nadie lo ha probado. Nada, ni se vende, ni se compra, no hay plata, ¿con qué, pues, mejor dicho? Lo han rematado y nadie se queda con él. Todos los remates, mi amor, de San José, de la Catedral y de la Virgen del Carmen. El remate que vamos a rematar la uva. Nadie se queda con eso. Eso nadie han podido meter cucharadí, mejor dicho. No, no se, se conserva, mi amor, como los vinos entre más añeco que. Mejor se ha ordenado. Eso, por eso, entonces, dígame usted. Amparito, y usted, usted, son son neñas de pura cepa. De pura cepa, mi amor, imagínese, que mi papá se murió de 50 años. Ah, fue más de 60. Y dejó 12, y, oiga, por eso, y de 50 años, y dejó 12 hijos. Ya fuéramos 24, le rindió. Eh, María. Y usted también ha sido muy representativa no solo en Sonzón, sino también en otras ciudades. En las fiestas de las flores. ¿Usted a dónde, a qué otros sitios ha ido, a qué otros pueblos, a qué otros pueblos, a dónde le han invitado, cuente, cuente a ver, cuente a ver. Estuvimos en Avejorral, con mi sobrino, con Juan Humberto, haciendo el papel de bobo. Ah, ese es bobo también. De normal a normal. Ah. De, eso fue hace 3 años o 4 años, bueno, como 4 años. Y llevaron la banda los, los muchachos que tocan los músicos, y todo lo de la familia Castaña y los bobo. Oiga, Amparito, ¿y cómo es la cosa? Yo ahorita viendo, usted tiene un poco de colecciones. Claro, mi amor, vea, tengo colección de muñecas, feas, bonitas, de todo, de medallitas, de la Virgen del Carmen, y yo no lo doy por medallitas tampoco. Bueno, de antigüedades, empezando por mí. Bueno, entonces... Oiga, Amparito, eso lastimosamente el tiempo en esta cosa es muy corto. Es muy corto. Oiga, pero, ¿qué berrión de la compartir con usted? Porque a personajes así como usted y personas transcívicas y que quieran a Sonzón tanto, poquita. Ah, no, yo lo quiero mucho y me llaman, vea, que venga allí y no me dan ni un centavo. Pero, ¿qué más que me dan la comida, la botón? Me llevan, primero eran tres días en la fonda y eso era la mejor fonda que había, la de Sonzón. Qué bueno. Oiga, Amparito, y acá pues pensando a yo, ¿usted alguna vez se fue de Sonzón o usted toda la vida vivió acá? No, no, sí, nosotros vivimos toda la vida aquí pero después nos fuimos para Bogotá porque nos adjudicaron oiga, un apartamento cuando vino Juan Pablo VI. Allá vivimos 15 años. Después nos vinimos para Medellín y otros 15 años pero siempre venía a las fiestas del maíz y a la fiesta de la Virgen del Carmen. Usted no puede faltar en esas fiestas. Y a la fiesta de la Virgen del Carmen. Oiga, comunidad, bueno, ya para cerrar otro capítulo, otra sesión de la Ocá. Ya ven el programa Sonzón, Progresa, Televisión. Nos despedimos acá de la Oa. Muchas gracias a todas las personas que están en el Vídeo Templado y qué berraquera conocer personas como estas, personas cívicas, personas que quieren a Sonzón. Y que sigamos acostándole la costumbre a la tradición, al arte, a todas esas cosas. Claro, este año que va a ser muy, porque va a ser este muchacho, ay, ¿cómo se llama? Es de la normal. Ese muchacho. Ese muchacho me llevaba de cabresto, porque en ese tiempo montábamos de mujer, yo le dije que otra vez, vuelva otra vez, que haya víos de mujer, pues de un... ¿De laito? Sí, de laito así, y que salgamos como eran las verdaderas fiestas del maíz. ¿Y eso es lo que se está buscando? El desfile, la familia Castañeda. Tiene que poner cuidado que no se le vaya alzar esa falda de pronto en algún hueco. que las medias que vean, que cumplían el hueco, vean. Miren qué belleza. Le salieron en el pasar allá. Que combinado. Oiga, comunidad, y no siento pues, nos despedimos, nos vemos en el espejo y sigan conectados ahí todos, maná de montañero. Yo por la razón me quedo hablando con la ua, espídase pues bobo. Pues adiós, pues mi amor, vean, nos vemos en las fiestas ya casi. Primero en las de la Virgen y después en las... Nos se rían. Venga, nos vemos montañeros. Bueno, mi amor, adiós. Pico, pico. Venga, venga, De esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio institucional. Agradecemos a todos ustedes por el tiempo que nos han dispensado para vernos y así conocer de primera mano el progreso de Sonsoba. Contamos con distintos espacios para que ustedes interactúen con nosotros. Redes sociales, Facebook, Twitter, como Sonzón Progresa, YouTube, Alcaldía de Sonzón y el nuevo portal web www.sonson-medio-antioquia.go.co. Envíenos sus comentarios, opiniones y sugerencias al correo electrónico comunicaciones arroba sonson-medio-antioquia.go.co. www.sonson-medio-antioquia.go.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co Gracias.